Y María de Jesús Patricio Martínez, aspirante indígena a una candidatura independiente a la presidencia de la república, aseguró que a pesar de los ataques contra la prensa que la acompaña, no modificará la ruta que sigue en todo el país. Para María de Jesús Patricio Martínez, el asalto contra periodistas independientes que cubren su recorrido por el país es una agresión a toda su caravana y al movimiento de pueblos originales. Entrevistada en Paracho, Marichuy, precisa no haberse dado cuenta en el instante mismo del ataque, porque las víctimas iban en la retaguardia del convoy. Y pues sí, nosotros lo consideramos que es una agresión hacia nuestros pueblos, porque nosotros somos la presencia de esos pueblos que vamos caminando a todas las regiones. Y bueno, los periodistas también tienen ese derecho de también dar su palabra de esta manera y el hecho de que les hayan ver despojando de su herramienta de trabajo, pues es una agresión también ante esta organización que vamos buscando desde abajo. La aspirante presidencial dijo que pese al asalto contra los reporteros, quienes la siguen prácticamente a todos lados, no modificará su agenda, aunque sí tomará algunas medidas de seguridad. Pues nosotros vamos a continuar igual el recorrido, yo pienso que las comunidades sedes son como así hemos venido caminando, cada comunidad nos va acogiendo y nos va dando seguridad y nos va llevando y luego ya la otra nos recibe. Pues yo creo que vamos a tomar un poquito más de medidas, pero creo que los problemas están por todos lados. La también vocera del Congreso Nacional Indigenista comendó que ha sido muy complicada la recolección de firmas para obtener la candidatura independiente a presidenta de México, particularmente por problemas de tipo técnico. La aplicación no está sirviendo, está muy lenta, se mandan las firmas, casi duran seis horas. Hay lugares, regiones casi en todas que están apartadas donde no hay señal, que tienen que levantar las firmas y buscar un lugar donde haya señal para que se manden. Ha habido también algunas agresiones en contra de los que están recolectando firmas, sobre todo en México, Veracruz, nos han manifestado que han recibido agresiones por parte de la policía. Los reporteros exaltados la tarde-noche del domingo ya presentaron su denuncia ante el Ministerio Público y aclararon que no son europeos como se había difundido en un principio, sino originarios de Jalisco, Ciudad de México y Estado de México. Para Imagen, Miguel García Tinoco.